Bienvenidos, bienvenidos a las puertas, te digo, hoy, hoy, hoy está la puerta de la... Milanesa. Milanesa, las mejores milanesas, si sabés hacer una milanesa muy buena, original, distintiva, te anotás en el 13TV.com, está la puerta de la soga, la puerta del mono, está la puerta del mono, en la puerta de las milanesas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no está aquí, ¿qué quiere decir? ¿O no? ¿O sí? ¿Esta? No, no está acá, ¿qué quiere decir? Ah, que entra por la puerta grande. Que entra por la puerta grande, que está al lado. Y bueno, Guriguri Trespiña, ¿te acordás de eso? Sí, claro. Guriguri Trespiña, cuando decían dos. A ver, entra por la especial porque no puede entrar, milanesa, a ver, a ver. No, no, ¿te anotaste vos? ¿Eh? Sí, me anoté yo. Se anotó ella, ahora mismo anotate en el 13TV.com para la puerta de las milanesas o de las pizzas. Bien. ¿Dónde está la milanesa? ¿Esa? Poné una buena música, música importante, música importante. En la puerta de las milanesas. ¿Pero esto lo hiciste vos? ¿Vos sola? Alguien te ayudó. ¿Eh? Yo sola le hice. ¿Pero vos vendés esto? No, no, no. Casi nada, sí, pero no, 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 venden. ¿De qué barrio sos? San Isidro. Mirá lo que es esto, mirá. A ver. Mirá. Mirá lo que es esto. En la puerta de la milanga. Esperá. A ver, a ver. Mirá, esperá. Vení, agarrá del otro lado. Metete, metete, Sofía. Metete. Mirá lo que es esto, ¿eh? A ver. No, 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 no. Es que es. Mirá, 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 mirá. No. Mirá lo que es. Acá, por favor. No, no sé cómo vamos a hacer. No va a entrar nada hoy. En la puerta de las milanesas. Mirá. Terrible. Mirá, fija. ¡Guau! Con los huevitos. ¿Qué tienen? Dos huevos. Igual esta es una milanesa normal. ¿O no? No, es milanesa con huevo frito. Sí. Papas con un poco de... Esto es milanesa caballo con todas las papas tiradas. Muy guay. No puede estar... Me parece que esta es normal. Vení, Pablo. Pero estéticamente es especial. ¿Se entiende cómo está hecha? O sea, cómo se ve. Claro, claro. Se ve preciosa, ¿eh? No, no, increíble se ve. Pero la milanesa de qué, ¿de qué carne? De carne. ¿De carne pelleto o una carne? Ah, sí. Sí, la de pelleto, sí. ¡Guau! En la puerta de las milanesas te anotás en el 13TV.com. A ver, a ver, a ver. Uy, ah. Porque estoy haciendo dieta. Ah, ja, ja. O sea, dieta. Es como que quiero bajar... Te estás cuidando. ¿Eh? Te estás cuidando. Me, claro. Un kilo, dos kilos. Está bien. ¿Eh? Pero no me miraste, ¿está bien? Me dijo. Está bien que bajes un... Pero ¿por qué me miraste para abajo cuando me dijiste está bien? No sé. ¿Querés? No, está bien que bajes uno o dos kilos. ¿Está bien? Pero tocame la panza. Despacio. Estás trabando. No, no estoy trabando. Pará, que uno o dos kilos. Sí. No, está bien. Tres. No, no, con dos estás. ¿Con dos kilos? Sí. No, pero no sabés lo que es lo que vi. En la puerta de las milanesas... ¿De qué barrio sos? ¿Eh? San Martín. ¿Vendés esto? Primero lo empezamos a hacer con unos amigos. ¿Qué música te gusta? Un poquito de todo. Bachata, puede ser. Ponete una bachata para esta milanga. Ponete una bachata. En el 13TV.com te anotás. Para la puerta de la milanesa hay que levantar. Vení, Pablo. Vení, Pablo. Hay que levantar. Hay que levantar. Mirá, 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 mirá. Ponete, bachata. ¡No! ¡Las va a probar Pablo! Ok. ¡Las va a probar Pablo! ¿Esta no se puede levantar, sí? ¿Se puede levantar? Sí. A ver. Levantar. ¿Qué? Es como una especie de sándwich. Una súper torre. Ah, va sacando los sándwiches. Sí. Es tipo torre. A ver. Las cosas... ¿Vos sabés qué? Es muy de hacer siempre en torre. Lo mismo que se hace normal, pero lo hacen en torre. Era la de las pizzas. El otro día también la habían hecho en torre. Esto es como, ahora, muy piola, muchos sándwiches en un tipo en torre y que todos vayan sacando su sándwich. Claro, está bueno. Sándwich de milanesa. ¿Cómo? Tiene un nombre. ¿Qué nombre? ¿Cuánta mila que tengo? ¿Cuánta? ¿Cuánta mila que tengo? ¿Cuánta mila que tengo? ¿Cuánta mila que tengo? Está muy bien. Ay, qué rico. Por favor, más están calentitas. Están bien, ¿eh? En la puerta de la milanesa. ¿Te anotás en el 13TV.com? A ver. Me parece lo más rico hasta el momento. Opa. ¿Sí? Mirá. A ver. Mirá. Mirá. A ver. Ahora va a ser. Ahora es como una especie de arrollado. Mirá. Mirá, mirá, mirá. No, no. ¿Qué viene a ser? Eso es milanesa rellena con puré de papa. ¿Pero la milanesa dónde está? Está, o sea. O sea, lo que envuelve es la milanesa. Claro, sí, porque, por ejemplo, viste, cuando tú comes, que tienes que poner la milanesa, después juntas. O sea, o sea, está la milanesa y adentro está el puré de papa. Mirá, mirá acá de frente, ¿ves? Sí, sí, ahí se ve. No, está. No, 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 terrible. Espectacular. ¿Qué? La cerrás y adentro le mandás el puré. Así es, sí. Y ahí te transabores. ¿Y estas qué son? Estas bombas, pero esto es Norcorea, parece. ¿Sabés lo que puede ser? Es un país en guerra, ¿eh? Que tira esto, locutor. Se ve muy bien, ¿eh? Muy pesado. El huevito, perfecto. Este se hace con ese artefacto, ¿no? Y panceta. Con panceta, este es de tomate y esta es de cebolla y queso. Perdóname, y son tres variedades. Esta es napolitana. Así es. Esta es de huevo y panceta y esta es de cebolla y queso. En la puerta de las milanesas. Está bien, ¿eh? ¿Eh? Está bien, ¿eh? ¿Es día para milanesas hoy? Sí, sí. Sí, es día para milanesas. Siempre es día para milanesas. Día de la primavera, además día con lluvia, ¿viste? Sí. De la primavera tocó con lluvia. Siempre. Ahora, ¿cuánto tardás en hacer esto? Eso aproximadamente, por cada milanesa que hace son 45 minutos más o menos toda la preparación. ¿Cuánto? 45 minutos más o menos. 45 minutos toda la preparación. Así es, después la cocción, ¿no? No, no entiendo. O sea, para hacer todo el relleno. Ah, ¿vos ya lo pones enrollado? Claro, sí, así es. ¿Entra con el puré todo enrollado? No, el puré lo hiciste antes. Claro, sí, pero una vez que tú tienes ya la milanesa hecha, la preparación de la milanesa, mientras le pones el tomate, el queso, son 45. ¿La torre qué tiene? ¿Jamón cocido? No, tiene panceta, tiene proboleta, rúcula, tomate, papas y creo que nada más. ¿Y jamón cocido? Jamón cocido. Claro, es una torre de sándwiches. Está la milanesa de Rocío. Mirá lo que es, la primera milanesa, la de Rocío, que es, bueno, gigante. Sí. Gigante, muy espectacular, que tiene como un queso ahí arriba. Ah, también. No, en realidad es huevo frito. Ah, es huevo. Claro, exacto. ¿Y las salsas de qué son? Mirá las salsas. Tenemos, bueno, mostaza, queso, mayonesa, masa con cheque. Te anotás en la puerta de la milanesa en el 13TV.com. Está la torre, está la torre de milanesa, la torre de A1. Ahí está. Muy buen. Mirá lo que es, me pone loco. Muy buena. No puedo creer esa torre. No, no, me pone nervioso, locutor, porque cuando te estás cuidando, no podés dejarte agarrar. Y claro. Y está el arrollado de milanesa. Mirá lo que es. También muy bueno. Con el puré adentro. No, pero si es para ponerse nervioso, te digo. No, tranquilo. Relátelo usted, no. Es que es como muy difícil. Ahora, un poquito tengo que poder agarrar, ¿o no? Un poquito se puede, sí. Pero aunque sea para probar un poquito cómo queda acá. Claro. En la puerta de las milanesas, te anotás en el 13TV.com. A ver, a ver, a ver. Mmm, qué rico olor, maestro. ¿Cuántos años tenés? 62. ¿De dónde sos? La plata. ¿Vendés esto? No, mi hijo, yo lo repito de representar. Yo soy plomero. ¿Eh? Yo soy plomero, ajeno. ¿Y esto lo hizo tu hijo? Juntos, lo hicimos juntos. Ah, lo hicieron juntos, pero vos lo venís a traer. Por supuesto. Y esto lo hace tu hijo. ¡Qué rico está! ¿Qué tiene ahí? Esto es. La milanga, por supuesto. Queso cheddar, panceta. A ver, vení, entrálo. Mirá, mirá, mirá. Mmm, me gusta así, bien gustoso. ¿Vos sabés que me gustan estas a mí? Así. A ver. ¿Ves que se le ve el brillo? Está como que tiene una laca. Ahora vas a ver. Mirá, mirá lo que es. Mirá, mirá, mirá. A ver. Con cebollita arriba, mirá. Fijate. ¡Uh! Cebolla, panceta. Cebolla, panceta. Queso cheddar. Qué milanesa, ¿eh? No, no, el quesito es eso. Fijate que ha armado como una rejillita, si lo ves de arriba, con el... Ah, sí. Con el queso cheddar. Sí, sí. Esto lo hiciste con tu hijo. Vos sos plomero. Yo soy plomero, sí. Por favor. Qué rico. Dios mío. Muy rico. Acostumbrado a estapar caños, le pusimos de tapa cañerías. Ah, ¿qué? A la... Claro. ¿De tapa cañerías? De tapa cañerías. Ah, esta es tapa cañerías. No, sí, esto... Ah, pues... Esto es tapa cañerías. No, no, no. Esto es... Olvidate. En la puerta de las milanesas está la milanesa de Rocío. Por presentación. Sí. Y también por gusto, las va a probar Pablo. Cuando son las siete de la tarde, están los arrollados. Están los arrollados. Mirá, mirá, mirá lo que son. Ah, muy buen. Con puré adentro. No pueden ser tan espectaculares. Esa es una tipo napolitana. Sí. Otra con panceta y huevo. Sí. ¿Y esta con qué era? Esa es con cebolla y queso. Con cebolla y queso, tipo fugaceta. Con todo el puré adentro. Muy buen. Muy buen. Y está la de la rejilla de cheddar. Mirá lo que es esta. Ahí está, mirá. Qué espectacular. En la puerta de las milanesas te anotás en el 13. ¿Te gusta la milanesa? Sí, mal. Mal, ¿no? Sí, mi preferida. Ok. Es que para mí no hay nadie. ¿A quién no le gusta la milanesa? ¿Cordobés, la milanesa? Sí. No hay nadie que no le guste la milanesa. No, no. A ver. A ver, a ver, a ver. Hola. ¿Qué tal, Moni? ¿Qué es esto? Feliz primavera. Feliz primavera. Muy bien. Mirá. ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Me anotó mi prima por la página web. Tu prima por la página web. ¿A qué te dedicas? Diseñadora. ¿Diseñadora de qué? De indumentaria. Ah, de indumentaria. Escuchame. Sí. Como soy creativa. Esta es la puerta de las milanesas. Ajá. Sí. Bueno, acá tenés milanesitas. Ah, perdón. Ah. En frasquitos reciclados. Ah, sabés que pensé que era el momento de la confusión de la producción. No. No entiendo esto. Son tipo picaditas, milanesitas cortaditas, tomatitos cherry. Bueno. Para no tener que transportar tanta cosa. No entiendo. ¿La milanesa es esta? Claro, cortaditas acá con choclo. Ah, las presentan en... Milanesas cortaditas. Choclo, cebolla, tomate. ¿Por qué se te dio por esta idea? Y para facilitar el transporte. Para no andar... Ah, tipo picnic. Ah, pará, pará, pará. Milanesa tipo picnic. Claro. Ah. Llévalo. Por eso la canasta. Para mostrar... Claro. Está bien. A ver, te anotás en la puerta de la milanesa y tiene que ser obviamente originales. Sí. Originales, distintivas. Fijate que ninguna es como la milanesa que te haces en tu casa. Y en este... Claro. Mirá lo que se le ocurrió. Muy bien. Está muy bien. Lo mismo para la puerta de las pizzas. O para... ¿Esto qué sería? Con choclo. Está con choclo, cebolla. ¿Y qué tiene? Ah, cebolla abajo. Tomate cherry. A ver, ¿otro? Bueno, tenés varias. Aquí otra más. Lechuga, tomate cherry y milanesa. ¿Esto lo hiciste vos con tu prima? Sí, sí. Y estos son todos frasquitos reciclados, digamos, como para darle utilidad. Bueno, ahí en la puerta de las milanesas está, fíjate, la milanesa de Rocío. La milanesa de Rocío. Mirá lo que es de grande. Sí. Mirá. Está la torre de las milanesas. No, esta es espectacular. La cantidad de sándwiches. Acá, ¿cuántos comen? Porque además este sándwich lo podés partir en tres. Claro. Esto sería tres, seis, nueve, doce, quince. Yo creo que acá tranquilamente te comen 25 personas. Tranquilamente te comen 25 personas. Mirá. El arrollado de milanesa. Esto tengo unas ganas de que no se enfríe. Tengo unas ganas de que no se enfríe. Mirá, porque vos la apretás. Esto es puré, ¿entendés? Ahí está el puré. Ah, claro, claro. Pero además el puré como hecho, no, 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 no. No puede ser. No puede ser. Mirá las bombas estas también. ¿Las bombas son de queso? Sí, así es. De queso y jamón. Mirá la bombita de queso y jamón. Por favor, está la de la rejilla, la de la rejilla con panceta. ¿De qué carne está? Carne de nalga. De carne de nalga. ¿Está alguna carne especial? Carne de común, digamos. Carne común. ¿Pero está empanada también? Sí, sí, así es. ¿Es milanesa, milanesa? Claro, sí. Fijate, y están las, bueno, las de los tarritos de café. Sí, que hay de carne de pozo. Esos son como de café. Sí, ¿eh? O la de loma. O sea, lo ponés, no, no, lo que digo esto es, lo sacaste de... Claro, reciclé. Esto era de la Virgen. Bueno, sí. Claro, por eso, no, no, miro de dónde lo hace. Sí, sí. Una idea para reciclar, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, a ver, como para de picnic, te caés con esto en la primavera. Queda genial. ¿Eh? Queda genial. Lo que no sé es si esto, cómo lo, no sé, o sea, lo abrís. Sí. No, 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 si vamos cubiertos, lo pinchamos. ¿Huele bien? No, porque se juntó el tufo del choclo con el de la cebolla. O sea, para, no, no, de olor, no, a ver, el gusto está perfecto. Sí. Pero mirá, olé. Es verdad, es verdad. Se juntó todos los olores. Claro, se te juntan todos los olores. Ese es el... ¿Eh? No, pero si no hay que hacerle como... ¿Qué? Agujeritos para que respire el cobayo. Ah, claro. Y sí, y porque cuando lo... No está mal hacerle agujeritos. En la puerta de la milanesa te anotás en el 13TV.com. Sí. A ver, por favor. No está acá. Puerta especial. Puerta especial. ¿Está bien la puerta especial? Sí, está buena. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Sí, está buena. Pues yo extraño que sean todas como más chicas. Ah. Que sean todas iguales. Lo que pasa es que no entraban las cosas. ¿Está bien? La puerta especial. Está buena. Porque en este caso es que cuando no entra de la puerta de la milanesa... Sí. ...se viene a la puerta especial para que no vengan las cosas de otro lado. Igual, Isaac, para mí esta entraba. Esta no entraba por la puerta normal. Fíjate lo que es. La de acá sí entraba o no. Y a lo largo quizás sí. Sí, por eso te digo. No sé. O sea, tampoco hay que mandar a la puerta especial como haciéndose el que es más especial que lo especial. Claro, es verdad. Sí, es verdad. ¿Cómo me dice? Ah. ¿Quién? Dice no daba la curva. Ah. Está bien, Schumacher, pero... Si no, también todo viene a la puerta especial. Porque medio que me desilusiono. Cuando voy allá y es para puerta especial y no es grande... Claro, es verdad. Es mejor que entre ya por la puerta normal. Bueno, esto no. Esto está bien. A ver, vénganlo. No llego a ver. A ver. Pero es grande. Ahí está. Vení, Pablo. Esperá. Pablo. Ayúdalo. Ayúdalo. Ahí. No, ahí. Fíjate, agarrá de allá. A ver. Mirá qué kilo. Mirá. A ver, amerita, sí. ¿Eh? ¿Amerita? No, 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 sí, no entra seguro. No, 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 no entra. Fíjate que el ancho no entra. Mirá. Pero que es como una hojota, como una habayana. Es como un... ¿Dónde ponemos esto? A ver, ponelo... A ver, dale vuelta. Bueno, ponelo así. Ahí. Bueno, no, ponelo así. Ahora, son milanesas. Esto es normal. ¿No? ¿Qué sería? ¿Eh? A ver. Che, no es parecido, le quedó como si fuera... Este es el... Ah, ¿esto es como América? Ah, esto es América. Ah, claro, mirá. Es América. Ah, es América. América. Mirá, hizo América. Hizo América. Muy bueno, muy bueno. El continente americano. Muy original. Bueno. Sí. Poné la canción esa, la de... La de... Dentro de este chico solo Por un nuevo fulgor Donde anden las cadenas Lindo tema ese. Lindo tema. Donde el aire estibio No, no. Arranca el tema. ¿Cómo arranca? No, no. Ahí está. No, no. Cuando arranca. ¿Cómo le dice cuando arranca el tema? A ver. Eso pone. Subí, subí, subí. Hizo... Ah, y le puso las banderitas de cada... De cada país. De cada país. Mirá. Muy bien. Vos fijate. Porque acá tiene, mirá. Acá está Chile. Andá mirando. Y de arriba. Y de arriba también. Acá le puso Argentina. Arriba y abajo, ¿viste? Ahí está. Mira, Argentina, mirá. El chabón se nota dónde vive, ¿no? Mirá lo que hizo. Mirá cómo le dejó a Chile. Y mirá cómo le puso a Argentina. Después acá está Uruguay, atrás. Uruguay. Uruguay acá. Acá. Mirá, acá. Ahí está. Te dio vuelta la papita. Sí. Uruguay. Uruguay. Ahí está. Fijate. Tenés Brasil. ¿Eh? Ahí está. Perú. Tenés Colombia. Tenés Bolivia. Tenés Paraguay. Tenés Paraguay. Y fijate cómo... Y acá le mandó... Mirá. Esto es de chanta en el examen. Mirá. A ver. Acá le mandó México. Sí. Si vos seguís bajando, mirá, América Central, ¿viste? Siempre se te complica en el examen. Sí. Porque vos ahí tenés... Ahí siempre te equivocás, ¿viste? Empezás a mandar que Panamá, que la cosa, que la otro, que Managua, que cosa. Se te mezclan capitales con Honduras, con el mar en coche. Ajá. Y te salteaste... ¿De qué te reís? La chamullaste mucho en América Central. La chamullé. La fue a lo último, la chamullé. La chamullé en América Central. La chamullé en América Central. Ok. Y acá está... Y además le mandaste... Escuchame. ¿Y acá qué le puso? No entiendo por qué acá. ¿Qué hay? ¿Y acá cómo hiciste? No, fue a lo último. Pero le mandó a Estados Unidos o le mandó Cuba. ¿No? Sí. Pero qué... Pero esto... Como que a Miami... ¿No? A Miami le mandó Cuba. Sí. No, señor. Permítame. ¿Qué? Esto se va al agua. Claro. No, claro. Ahí. Pero escúchame. ¿Quién sos? Donald Trump. ¿Le pusiste? ¿Qué? Pero... Pero está bien. El tipo dirimió... Imagínate. Años de Bolonqui. La revolución cubana. El Che Guevara argentino. Fidel Castro. Toda la noche. Y mirá lo que... Y le puso acá. Sí. En la Florida tiró... La isla. Claro. Le puso la isla. Sí. Acá... Bueno, Estados Unidos. Y acá... Y le puso Canadá. Qué bárbaro. Mirá. Ahora... Qué laburazo, ¿eh? Qué laburazo. En la puerta... Mirá qué laburo. Ahora, ¿cómo me como? ¿Qué me como de acá? Yo me entro... ¿Sabés qué de...? Como que si yo... ¿Sabés qué me da más ganas de comer acá? ¿Sabés qué me da más ganas de comer? ¿Qué? Brasil. Ah, ¿por qué la mató? Me dio... Me diste hambre, Brasil. Se ve bien. Son diferentes milanesas, ¿no? Sí, son diferentes. ¿Brasil es de pollo? Sí. ¿Brasil es de pollo? Creo que de pollo a la mostaza. ¿Brasil es de pollo a la mostaza? ¿Lo hiciste vos o te lo hicieron? Sí. No, lo hiciste vos. Ah, ¿lo hiciste vos? Claro. ¿Brasil es de pollo a la mostaza? Escuchame una cosa. Igual está dividido. Acá. ¿Bolivia? ¿Bolivia qué es? Hay aros de cebolla. Bolivia es un aro de cebolla. Mirá. ¿Paraguay? Papita. Papita, Paraguay. Sí, lo hace. Espinaca, zanahoria y muzarella. Este es de espinaca, zanahoria. ¿Y a Uruguay qué le pusiste? Y ahí todo un poco, hay roquefort y jamón. No, esta papita, la noisette, ¿es Uruguay? ¿De qué? Ah, no. Como ni muzarella. Uh, muy buen. Escuchame, y México lo hiciste todo, no le pusiste nada de milanesa a México. Ah, sí, le pusiste bastoncitos. Ah, de cheddar. La de Canadá, la de Canadá está fría, ¿eh? No, en serio, es increíble, pero la de Canadá está fría. La de Estados Unidos también de pollo. Y Argentina, mirá, Argentina le quedó en la puerta, en la puerta de las milanesas. Está la milanesa de Rocío. Va a probar ahora Pablo, ¿eh? ¿Para qué faltan milanesas? Y mirá lo que es la torre. No, y el arrollado con la papa adentro. El arrollado con la papa adentro. Ay, por favor, está la de la rejilla. En la puerta de las milanesas está la de Argentina. Mirá la de Argentina, fijate. Ahí está, mirá. A ver, a ver. ¿Esto de qué es? ¿Eh? Esto es la Chicken Mila. ¿La? Chicken Mila. Una milanesa de pollo rellena con roquefort y jamón. ¡Uh! A ver. Está complicado. Al océano. Al Atlántico. Ahí va. Al Atlántico. Al Atlántico. Mirá lo que es. Mirá, mirá. A ver. Fijate esa. ¡Uh! Esa sola. ¡Uh! No, no. Mirá de arriba. A ver. Mirá lo que es. No, no pueden estar. Ahora, son diferentes también. ¿Esta qué es? Eh... O son las tres iguales. Son las tres iguales. La del medio es un toque más picantita con rebozado americano. La del medio es más picante. Ah, mirá. Sí. ¿Y la papona qué tiene que está tan roja? Tiene vergüenza esta papona. Mirá lo que es. Ah, mirá, sí. Mirá lo que es la papa. Sí. Son rústicas salpimentadas. ¡Qué cosa rica, por favor! Muy buen. ¡Qué cosa rica, por favor! Muy buen. Ah, no. Para mí lo que hay que sacar, si no, es la canasta. La canasta. Va a probar, va a probar en la puerta de las milanesas. ¿Viste esos tipos que cuando hay comida se ponen... Sí, sí, organizan, sí. Sí, sí. Y empiezan a mover toda la mesa. Que se ponen... Llevan las cosas. A ver. Está. Entonces. Esperá. Vamos a probar. Vamos a probar. Esperá, tranquilos. Pablo, ¿qué? No, no, tranquilo. ¿De qué? ¿Vos ahora tenés la maratón? Sí, el domingo. El domingo. Sí. Se va la maratón. Esperá. A ver. A ver. Primero vamos a probar esta. Esta con huevo. Yo me prometí no comer nada. Ok. En serio. Bueno. ¿No? Hasta diciembre. Hasta diciembre. Solo infusiones. Uy, uy, uy. ¿Viste cuando dicen así? Que ya lo que están diciendo es un improbable. Total. No. Pero espera. Cortá acá, por favor. En la puerta de las milanesas. Cortá. Cortá. A ver. No. ¿Sabés cuál hay para... ¿Sabés cuál lo vamos a probar primero? ¿Cuál? Esta. Mirá. Teneme. Está buena esa. Mirá. Fijate. Mirá. Esperá. Vamos a hacer una cosa. ¿Nos vamos a un corte? Bueno. ¿Nos vamos a ir a un corte? Uy, uy. A ver. Esperá. 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 Andá cortando. A ver. Nos vamos al corte. El... Ah, no. Lo tienen que ver. Quedó tan bueno. Quedó tan bueno lo que van a ver ahora. ¿Ah, sí? Igual tengo unas ganas de entrar a Milanga. No quiero ver nada. Pero esperá. Ahora lo vamos a cortar. Pero lo que van a ver ahora está buenísimo. Es el nuevo institucional del 13. ¿No lo vieron? Porque es buenísimo. Vas a ver cómo les caímos de sorpresa a nuestros fans. Bueno, es que me preocupaba. No, no. Ah. Me preocupó. Mirá, vamos... Escúchame. Esperá. Vamos a hacer un... Ah, pará. Porque hay... Hay este... Hay... Esperá. En la puerta de las milanesas. Me faltan milanesas. Ahora vamos a cortar esta, ¿eh? Mirá lo que es esta. No puede estar mejor. No, muy buena. No puede estar mejor. Se ve bien. Y ahora la vamos a... Escúchame. En la puerta de las milanesas... A ver si se ve en la pantalla esto. Un segundo, ¿eh? Que quiero ver porque ayer no andaba. Mirá, mirá. Ahí se ve en la pantalla. ¿Ahí? Acá se ve en la pantalla. Ah. Ahí estás transmitiendo en vivo para... Para el Instagram estoy. Con vivo, sí. Sí, para mi Instagram. Perfecto. Para ver de cerca, mirá lo que es. Fijate cada una... No, no. Lo que son las... Lo que son las milanesas, ¿eh? Muy bueno. No, porque ayer no nos andaba y ahora anda perfecto. Perfecto, sí. Increíble. Ajá. Y ahí están poniendo... Uy, uy, dice. Claro. No, no. Las milanesas vas a ver que van a... Van a hacer roncha, ¿eh? Van a hacer roncha. Pará, escuchá, esperá. En la puerta de las milanesas... A ver, a ver, a ver. No, no, mirá. Ah, la milanesa de siempre. La clásica. Esta es la que hace mi vieja, mi... Fijate. Sí, la hacemos todos en casa. Esta no podía faltar. La milanesa del Río de la Plata. Hecha por una uruguaya. Tenemos, bueno, la milanesa. A mí me encanta con mucho limón. Así que puse los limoncitos. Qué raro qué, hablar con una persona y estar haciéndole así con el... Con el cielo. Parece como cuando vas en el aeropuerto y te hacen... Además me saca el hambre. El escaneo, el escaneo. Toma, tenelo vos. Escuchame, para. A ver, ven ahí. Mirá, por favor. A ver. Fijate lo que es. Vení, 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 vení. Te anotás en el 13TV.com. Sí. El 13TV.com. Sí. Para... Mirá lo que son estas... ¿Sabés lo que más me gusta de esto? ¿Qué? A ver. ¿Qué es lo que más me gusta de esto? ¿Qué es lo mejor de esto? A ver, pará que no veo. Bajalo un poquito más. ¿Qué hay? Lechuga, tomate, cebolla. Sí. El limón. ¿Cuándo? No. ¿Ah, no? La ensalada. ¿Cuándo está tan rica la ensalada? La mixta. Esta es la verdadera ensalada cuando está rica. Sí, sí. Y nosotros creemos que siempre la comemos así. Pero no siempre está así. No. El tomate no está rojo a veces. La lechuga no está... A ver, ay, se me escapa la cebollita. Ay, se muerto. En la puerta de la milanesa, en la puerta de la milanesa, la ven esta, en la puerta de la milanesa, te anotás en el 13TV.com para la puerta de la milanesa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero una porción porfi. Están poniendo, están todos desesperados. Y ahora va a probar Pablo el arrollado. A ver, a ver, a ver. A ver. Finita. Hola. Finita. Sí. ¿De qué es? Tres clases. Napolitana. Uh, me gustó la del medio, me gustó la del medio. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. A ver. Mirá. Esto. La de, esperá, vení, vení, mirá, mirá. No, 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 te digo, colmamos de milanga. A ver si pueden correrse un poquito para allá. En la puerta de las milanesas te anotás en el 13TV.com. Qué belleza. A ver. Qué belleza. Calabresa y napolitana. No, no, es muy espectacular. Muy buena, muy buena. Muy espectacular. Sí. Esta, ¿sabés que me gusta cuando está medio así, eh, como esfumado el, 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 el empanado? ¿Se entiende? Ah, sí, sí. ¿Viste que está más esfumadito? Que a mí no me gusta el empanado tan grueso, grueso, grueso. Ah, mirá. Me gusta. Lo que pasa es que, ¿esta tiene cereales? ¿Esta qué le pusieron? Ese es el rebozado del... Ah, este es el rebozado del pollo. Porque a veces, ojo, que lo hacen, eh. ¿Viste que con cereales y esas cosas? Sí, con avena, con panko. Exacto. ¿Con qué? Panko. Es un producto nuevo y está muy bueno. A ver, probamos esta milanesa. Esta es arrollado de milanesa con... Ah, mirá como le sale el puré. Sí, sí, sí. El corazón de puré. A ver, mira. Ese pedacito. Ahí va. Ah, no, no, no. Te digo, es mejor que abrir un huevo kinder. Tiene una... Es una... Claro, sí. Es como que te encontrás con lo que... Sí. Espera, espera, no te quiero huevito, lo crees vos también, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, claro. Ahí, el acolchado. Esperá. Me tendría que ir a ver si vos podés mejor. De ahí, en la puerta de la milanesa, ahí va a probar Pablo. Va a probar Pablo. Y llegó la hora de partir y decir sayonara. Con pocas ganas. Y una palomita se posó en mi ventana. Torisima, ojai, 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 ma. Pa' bailar contigo. Pa' bailar... Te cada en la noja. Quiero cantar contigo. Muy buena la carne. ¿Muy buena? La carne. La carne. Ah, mirá. Con todo el barullo que había, distinguiste adentro la carne. Sí. Porque es tierna ¿Eh? Es el que le dio No entiendo ¿Qué hace? Se le da más, ¿no? Con el martillo Ah, sí, se le da con el martillo Martillo de madera Con el martillo de madera Ah, claro Está bien ¿Eh? Mi abuela le daba A ver, esta, la de fugaza Perdón, voy a tomar Igual Me lavé las manos, pero Ahí está Mirá Fijate esta Mirá esta No, no Lo que es No puedo hacer fotos Mientras voy grabando Porque vos sabés que en el celular Hasta se ve más Se ve como Uh Oh El puré es papa, papa Yo no soy el de ese Le habla el señor El señor hizo la otra El señor hizo la otra Ah, claro El señor hizo la otra ¿Eh? De nuevo La pregunta ¿Cómo era? El puré es papa, papa Sí, 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 es papa, papa Esperá Vamos con Esta es la napolitana Decime si alguna vez comiste una napolitana semejante Cortá por favor Cortá por favor En la puerta de las milanesas te anotás en el 13tv.com Si tenés una milanesa original ¿Cómo? El puré me encanta porque siempre como chef No entiendo, perdón ¿Cómo? Siempre termina En mi casa siempre termina el chef ¿Cómo? En mi casa siempre termina haciendo el chef ¿Tenés chef? No ¿Viste el puré? Ah, el de la bolsita Instantáneo Sí, el instantáneo Sí, me parece que sí Pero Ah, sí, el del grumo Ese polvo raro ¿Es papa eso? ¿Es papa eso? Sí ¿Sabés que hiciste una buena pregunta? ¿Eso es papa? No sé, pero no tiene este gusto Eso es pajiles Eso no es papa No, no, es papa, es papa ¿Es papa? Sí, claro, dice cada En escamas Sí ¿Eh? Sí, sí Bueno Me gusta el Ah, no, sí Pasa que Te das cuenta la diferencia de las papas, ¿no? Claro, un montón Porque aparte Siempre el chef O se te ¿Viste que te queda como que Hay puré en la mesa Se hace como que una sopa No queda con la consistencia de la papa Siempre te queda como Como un lago de puré ¿Viste que te queda así? ¿Lo hiciste una, eh? Sí, sí El puré chef, sí Es que es lo mismo que hacer un Un postre instantáneo Esas cosas Sí, pero Siempre te pasás mal La proporción Y te queda como Ah, es verdad Sí, mucho líquido Muy líquido Sí Se queda muy líquido Este se siente que La papa cuando la La pisa con el cosito ¿Cuál hizo usted? La mostermila Esa que está acá ¿La? Tapa Se llama mostermila Taparterias ¿Mostermila? Uh Taparterias Mostermila taparterias Uh, no No, no puede ser Parece el de Tocinolandia ¿Te acordás que había un canal de cable? Sí Que hacían A ver este A ver Acá tenés que poner una música heavy, eh? Entraba así, no hacía falta Te anotás en el 13tv.com para las milanesas Sí Está probando Pablo va a elegir la más rica La que más le guste Esa va a elegir Pablo Después la presentación Porque es muy espectacular la presentación de Rocío Mirá por favor Fijate Y cada uno de los purés también va probando A ver Probá esta Pablo Probá esta por favor Está la puerta de los monos también Muy bien Está la puerta de los monos Que vengan por favor A ver En la puerta de los monos Que se va a poner después el cuadrado Que se va a poner después el cuadrado Que vayan pasando Que se queden acá A ver Pablo, ¿cortaste? Va a ir probando ¿Eh? Ya la probé ¿Esta también? ¿Qué te queda? No, me queda un montón Esa Me queda un montón todavía Ok Esperá Vamos a ir haciendo los monos Ok Vamos a ir haciendo la puerta Ah, ¿y el puré? ¿Tenés que probar? Che, qué bien el puré Mirá, 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 mirá A ver si se llega A ver A ver Mirá, mirá Lo bien que está cuando lo La consistencia No, no, perfecto Sí, es verdad No, perfecto Muy espectacular Sí, sí, sí Muy ¿Eh? De sal está muy bien ¿De? De sal Ah, no, no, no Por Dios ¿Por qué me prometí hoy no probar? Justo Y tengo que probar una, la verdad ¿Cuál tengo que probar? La que más te guste A ver, esperá Vamos a ver cuál es la que más le gusta a Pablo Porque si no, no puedo saber antes de Esperá, tenés que ¿Esta qué tiene? Acá ¿Esta? Proboleta Proboleta, chicos Proboleta Pero me habías dicho Proboleta Se me pasó de largo ¿No te escuché? No Tiene Proboleta No me dijiste Proboleta ¿No te dije? Proboleta, no Ah, ahora entiendo todo esto Mirá la proboleta acá No, no Quedate con la proboleta Mirá, por favor Lo que es esa proboleta Esperá que saco Porque la primera no tiene ¿Cómo? Que la corte de acá Ah, ok Perfecto Está bien para no desarmar todo Mirá, mirá, mirá A ver Mirá, mirá Con proboleta Con proboleta A ver, pincha Fijate Pisa con proboleta Digo milanesa Claro, se me mezcla todo Porque Muy grande, claro Que mira Che, pero no habló nadie hace diez minutos No sé Porque él siempre está por decir algo No es que yo no hablo Lo que pasa es que él siempre va a decir algo Que nunca lo Mi mamá después dice ¿Qué? No, Nen No Mi mamá después dice Mi mamá después dice Pero tú mamá Ya estás grande Estás casado ya vos Pero me dice No hablés con la boca abierta Y es verdad Tienes razón Tienes razón Sacá por favor Sacá Sacá que me van a cerrar el Instagram Como está hablando este Es una barbaridad Es una barbaridad No podés hablar así No podés hablar así ¿Qué decías? ¿Qué mirabas? La proboleta Está bien ¿No te gustó tanto la proboleta? No, tanto no Bueno A ver En la puerta de las milanesas Sigue probando Pablo Te anotás en el tstv.com Para la puerta de los monos Primero Individuales Y después lo hacen todos juntos Elige al mejor mono ¿Por qué con movimiento? No, no Ahí está Perfecto ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Anoté yo ¿Tenés hijos? No ¿Quién sabe que venías? Todo Del barrio ¿En serio? González Catán ¿Viste que estaba todo serio? Y cuando le dije ¿Quién es? Y dijo el barrio Y se puso feliz González Catán ¿De toda la vida de ahí? De toda la vida ¿Tus viejos son de ahí? Mis viejos son de Paraguay ¿Tus viejos son de Paraguay? ¿Vos hace cuánto estás en González Catán? Yo nací acá en Belgrano Sí Y a los tres años me fui a González Catán Un buen lugar de González Catán Un buen lugar Parrilla Norma Ruta 21 Perfecto Te la habrás mandado ahí, ¿no? Sí A ver En la puerta En la puerta ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Me anoté yo A ver Es como un mono Tipo rugby, ¿no? Sí Lo hace Esa onda ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Me anotaron ¿A qué te dedicas? Soy locutor Ah, te veía Te juro pensé que ibas a decir actor o algo así Por ese lado O sea, por medios, por comunicación Sí, sí Se lo veía en la cara, ¿eh? Sí, puede ser Total Escuchame A ver, ¿cómo es? El mono miedoso Sí El mono miedoso Se ríe ya ¿Vos te anotaste o te anotaron? No, me anotó mi hijo, Joaquín ¿Cuántos años? 12 ¿Pero vos lo hacías antes, el mono, y él por eso te anotó? Sí, sí Yo me hago la mona en la escuela, entonces Ah, ¿jodés con eso? Claro, jodo con eso y ahí me enganchó mi hijo A ver, ¿cómo es? Soy preceptora Ah, ¿sos preceptora? Mirá ¿Hace dos... antes de ayer no fue el día del preceptor? Ah, sí ¿O ayer me... Sí, sí, fue el día del preceptor Muy bien ¿Y lo hacés en la escuela? ¿Jodés en la escuela? ¿Qué escuela es? La media número uno y la secundaria ocho y tu señor Es muy bueno la... Son los mejores La preceptora jodona, buena onda Gracias Musimundo que consuma de 200 sucursales Nos acompaña con los premios Musimundo parte de tu mundo Ahí va a ser... Mirá, está Pablo con los... está con los tarritos Está con los tarritos Ah, sí, sí Hoy llega a los cines IT Estuve hablando con su director en la radio, que es argentino Dirigida exactamente por el argentino Andy Muschietti O sea que vas a ver IT, director argentino Además, un capo, un capo Andy Y mira la peli Enfrenta tus miedos tuiteando el hashtag IT conoce tus miedos Mirá ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora, nos vamos al corte ¿Qué? Un poquito de limón Ah, limón Está comiendo ya el continente americano Bien A ver, a ver Entonces, ahora falta esta hamburguesa Digo, esta Cuando no podés probar es increíble No lo podés Porque estoy como... Sí, no lo podés comprar Pero esto es como una hamburguesa Sí A ver, a ver Cortá por el medio a ver cómo se ve A ver En la puerta de las milanesas ¿Te anotás en el 13TV.com? ¡No! Es un cuadro Sí Mirá lo que es Arte Qué rico se ve Pero adentro no entiendo Qué tiene entonces Tiene Roquefort y jamón ¿Roquefort y jamón es eso? Sí Mirá cómo te quedó compacto Concentrado No, terrible A ver, prueba Pablo Prueba Pablo En la puerta de las milanesas Llegó la primavera Para andar en bici Para compartir un paseo en familia Para hacer una aventura en la montaña Para lo que quieras Subiste a una bicicleta Raleigh Desde 1887 del mundo Elige bicicletas Raleigh Por su amplia variedad Hay una aparcada integrante de la familia Elegí la tuya En las mejores bicicleterías del país Es la mejor servicio Post-venta Es la que más te conviene Porque en Raleigh Sabemos de bicicletas Bicicletas Raleigh A ver Esta es más picante Esta es más picante Pero es igual ¿Es de Roquefort también? Sí Es de Roquefort ¿Probas o ya está? No, no, está bien Esto es lo mejor del día Lo mejor del día Está laburando desde la mañana Y dice que Lo mejor del día pasó acá Pero tuve un re mal día hoy ¿Eh? Uh No, tuve un re mal día hoy ¿Con qué? En general ¿Qué pasó? Un montón de cosas ¿De qué? Viste cuando tenés un mal día ¿Pero de qué? No, de un montón de situaciones Cosas ¿Te fue mal todo el día? Día de furia Sí Esto es lo mejor Igual Bueno A ver A ver En la puerta de los monos En la puerta de los monos Está la preceptora A ver A ver A ver Tu mono Y vos seguí ¿Eh? ¿Y vos? Hay que elegir el mejor mono Hay que elegir el mejor mono Para que la producción vea No se sacan Por esos pies Ah, sí, sí Bueno Sigan, ¿eh? Sigan Todo lo que puedan Todo lo que puedan Todo lo que aguanten Todo lo que aguanten En la puerta Sigan Ustedes sigan Abrile Abrile la puerta La puerta A la tecnología Y el entretenimiento Sí ¿Qué haces? Participá En la búsqueda Del descuento En las 265 Sucursales De Musimundo O entrá En Musimundo.com Musimundo Mirá Evolucioná Con las ofertas De Musimundo Llévate esta espectacular Notebook HP En hasta 18 cuotas fijas Con las tarjetas de crédito De todos los bancos Musimundo Parte de tu mundo Es muy impresionante No se les detiene Para Es difícil hacerlo sostenido Ella se señala Es como que Se señala, sí Es la teoría de Darwin Claro Va evolucionando Ya va evolucionando Es preceptora Del colegio de Ituzangó Sí Siguen sosteniendo Es difícil de hacer Mucho tiempo Cualquiera de estas cosas Lo difícil es sostenerlo Sostener, claro, claro Que entran a cansarse Los monos Como si fueran monos Para sacar un préstamo Te dan más vueltas Que una calecita Dejá de buscar Andá Banco Columbia Sácalo ya Mirá las imágenes A ver Si quiero pintar Toda mi casita Me da más vueltas Que en la calecita Dejá de buscar Dejá de buscar Vení a Banco Columbia Y sacó un préstamo ya Podés llevarte hasta 200.000 pesos Fácil, rápido y con mínimos requisitos Banco Columbia Tu primera opción Bueno, a ver En la puerta Uy, sigue la mona Ahora sí pueden descansar Se ríe el mono aquel Ya está, eh El mono aquel dice Se terminó Salgan los de la puerta De la soga Así lo definimos A ver si llegan Se ponen todos A saltar aquí A ver quién gana El mono El mono El mejor mono Ahora me lo dicen Preparados Listos Empiezan a saltar Preparados Listo Abrancé, abrancé, abrancé Ahí está Si quiere uno más adelante Uno más atrás Como les parezca A ver quién aguanta más saltando Preparados ¿Listos? Ya Ya A ver No se te tiene que trabar la soga No El que más aguanta Es el que gana Ahí va Mirá Fijate No, no Lo bien que lo hacen Lo bien que lo hacen El último que queda Es el ganador De eso se trata Corre la milanga de Argentina A ver si se puede Porque Ahí está Y Pablo Que ya probó todo Me va a decir después Cuál le gustó más Fijate Ahí está Che, increíble ¿No? Uno se le tiene No se le traba a nadie No se le traba a nadie Mucho estilo Bueno Por las noches Por las noches Se te acalambran Los pies o las piernas ¿Eh? Se te acalambran Los pies o las piernas Sí Que se te va a calambrar ¿No? Mirá cómo están ellos Sí, claro Pero a vos se te acalambran Sí Bueno, Artro Stop Calambres El 70% de los adultos mayores De 57 calambres nocturnos De piernas, pantorrillas o pies Habitualmente estos espasmos musculares Se deben a la insuficiente ingesta De ciertos minerales y vitaminas Artro Stop Calambres Con extracto natural De banana, magnesio, calcio Potasio, vitamina E Te brinda diariamente El complemento que necesitas Se prepara como un jugo Y vienen sobrecitos Que podés comprar de a uno Para tus calambres Artro Stop Calambres Y para recuperar tu energía Artro Stop Energy Frío De venta exclusiva en farmacias Che, ahí hay uno que lo hace cruzado Lo podés creer Mirálos Ninguno todavía Ninguno todavía No, impecable Qué bárbaro Muy bien Qué bárbaro Y mirá que pasan los minutos Yo hago un aviso más Ok Y a ver quién aguanta Contra Piojo, Cilindres, Zona Libre La única loción para chicos Con Farmacapil Que actúa física y no químicamente Ahogando y eliminando los Piojos rápidamente En una sola aplicación Zona Libre no tiene olor No arde, no daña el pelo Y puede utilizarse tantas veces como quieras Ante nuevos contagios Y como no necesitas peine fino Es rápido y tus chicos no sufren Con el rojo se van Con el verde no vuelven Y con el azul ni se acercan Y ahora también Zona Libre quita, elimina, repele Y evita el recontagio de Piojo, Cilindres Encontra Zona Libre En todas las farmacias de Uruguay No se le trabó No se le trabó a ninguno Y siguen Siguen, chicos ¿Cuál fue la milanesa que más te gustó, Pablo? Esta, la rellena de puré La rellena de puré, fíjate Fíjate A ver Y para producción la más linda La que está rellena Con Roquefort y jamón Muy bien La que está rellena Con Roquefort y jamón Y bueno Y ahí siguen ¿Los monos cuáles fueron los mejores? Javier, que venga Javier A ver Javier Guarda, no le trabes la soga Bueno chicos Vamos a ver Vamos a ver quién gana Javier, felicitaciones Anda por allá Guarda con la soga Ahí está El Mirálos Bueno, me quedo esperando A ver quién pierde Ah, ok Gracias confitería Peche por el catering Sí Gracias pizza y empanada Don Antonio El sabor de lo casero Ingresá en empanadasdonantonio.com Gracias Musimundo De consumada de 200 sucursales Nos acompaña con los premios Musimundo Parte de tu mundo Bueno Este juego como Van a entrar saltando a Telenoche Claro Ya dijeron Producción que eligió La rellena con Roquefort y jamón Producción dice que es la mejor ¿Y cuál otra dijo? Y este Ah Opa Está bien Uno quedó Bueno A ver, uno ya perdió Che Maestro Y acá no, eh Bueno, a ver quién gana Che Este programa estuvo mal pensado Porque no tiene la definición Y hay que Gracias Gracias Darler Hoteles Un lugar para descansar Y desconectar Lo que necesitas Para sentirte como en casa Se van a quedar así Haciéndolo Hasta mañana A las 7 de la tarde El que pierde, pierde Mañana empezamos con esto Ok Porque no nos queda otra Gracias confitería Peche por el catering Orientación vocacional Rocky Balboa La puerta de Baywatch La puerta del acento De otro país Te anotás Bueno chicos Entonces Y no, parece que River anda bien Y estos también Ah Se quedan con Telenoche Mañana definimos esto Ahí va El que viene a de la noche Y no, parece que River anda Telenoche Y no, parece que River anda Puedes romper La puerta de Baywatch